Las matemáticas socioemocionales, digo, no es que me haya olvidado, es que les quiero decir que la cosa tiene gracia. En vez de estar preocupados, primero de todo, efectivamente, porque tanto las niñas como los niños tengan una educación de calidad, que haya evaluación, que se preocupen de que la EVAU sea una prueba nacional, que no tengamos fracaso escolar, que tengamos unos niños preparados para el futuro, para las nuevas profesiones. En vez de todo eso, para la libertad de elección de los padres, nos encontramos con esas matemáticas que, como les digo, ahora, en vez de la cuadratura del círculo, hablaremos de ese nuevo modelo socioemocional, matemáticas socioemocionales. Desde luego, si lo hicieran a posta, no lo hacían peor. Gracias. 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 Gracias.